¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su canal Betty Gold. Gracias por estar de nuevo aquí conmigo y bueno, pues hoy les tengo una reseña de Avon y estoy hablando de este perfumito que se llama Paraguay Royal. Vamos a ver qué tal es su desempeño y su aroma. Bien, pues vamos a comenzar con esta reseña y bueno, como les comenté, vamos a hablar de este perfumito que es Paraguay Royal, la línea Paraguay y es muy conocida, es muy querida. Y bueno, pues este es de los más recientes que ha lanzado Avon y recién lo conseguí, hace como dos o tres, cuatro campañas, no recuerdo. Lo tenía guardado y ni siquiera recordaba que lo tenía, entonces lo usé y lo analicé y aquí les tengo la reseña. Bien, pues vamos a hablar rápidamente de su presentación. Ustedes saben muy, muy del estilo o muy fiel a lo que es su presentación en general de toda la línea Paraguay. Aquí está un tono entre color tinto, oscuro, café, algo similar. A mí me recuerda mucho, un poquito, incluso los tonos a lo que es Alma de Natura, a mí me recuerda, pero ahorita vamos a hablar más de ahí. Bien, pues aquí está y bueno, pues no podía faltar aquí su coligie de barbitas, ya muy característico de lo que es la línea. Bien, vamos a hablar de sus notas rápidamente. Las notas que dice que está ahí de manera oficial, ¿sí? Sus notas de salida son incienso de oliva, de oliván, perdón, o y mirra. Sus notas de salida son incienso de oliván o y mirra, azafrán y bergamota. Sus notas de corazón son jazmín, cedro y rosa y sus notas de fondo son vainilla de Madagascar, patchouli y cuero. Bien, déjenme decirles antes de que se me pase, tiene un contenido de 50 mililitros, ¿sale? Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿a qué huele? Bien, me lo voy a poner de salida nuevamente. Hay veces que cuando me lo vuelvo a poner detecto algo más, pero bueno, ya tengo la idea. Fíjense que cuando me lo puse, noté como si fuera algo muy cítrico en su salida, así de una nota muy repentina cítrica o muy fugaz. Hasta que leí sus notas que vi que es bergamota y dije, eso es, la bergamota se aprecia muy al principio, o sea, muy de salida de plano al momento de aplicar. La parte dura unos poquitos minutos y se esfuma. Yo ya no la siento más. En un inicio, lo primero que noto es un aroma a incienso puro. Combinado con la mirra, sí. Hasta que vi que tenía mirra, entonces como que reaccioné. Esta partecita es una combinación de mirra, sí. Me llega la sensación de repente el aroma a iglesia. Cuando tú entras a iglesia y que huele al incienso, a la mirra que ellos aprendan, que hacen, que huele a la iglesia. Así, en algún momento, oliéndolo, te llega ese tipo de aroma, sí. Y a mí me encanta. No es, déjenme les digo que de una vez, que no es un perfume para todas las narices. No es para que lo compres a ciegas. Definitivamente no. Siento que viene muy distinto a lo que, al menos hasta sus hermanitos que yo conozco, sí. Sí, son del tipo de aromas exóticos, algunos de ellos, sí. Pero este se pasó la barda en exótico. Definitivamente es algo muy distinto a los demás. Al menos en lo que yo aprecio. Por ahí se aprecia alguna similitud al paraguay exótico. De repente, por ahí como que llego a apreciar un poquito como si fuera algo de sándalo. Muy en el fondo, algo de la misma del incienso. Algo así, pero no es igual. Ahora también se aprecia dulce en su salida. Pero un dulce vainilloso, un dulce cremoso. Como saben, tiene notas de a fondo de vainilla, pero yo la aprecio desde el inicio. Desde el inicio se siente vainilloso, al menos yo así lo noto. Pero también la aprecié un tanto especiado. En su salida lo primero que noté fue incienso, especiado, vainilloso y dulce. O sea, fue lo que rápidamente y no tocó el cítrico. Pero bueno, todo eso es lo que alcanzas a apreciar en algún momento en su salida. Es más o menos lineal su desempeño. No cambia mucho, pero ya en sus notas de corazón lo noté muy atalcado. Es muy terrosito y se aprecia ya las notas florales. No del todo, no tan intensas, pero sí se llega a apreciar algo floral. Pero de manera terrosita, con un toque terroso muy rico. Es el tipo de perfumes para mí, tipo alma de natura. Como les comenté en el inicio sobre su presentación. Pero también el aroma es no similar. No siento que sea similar, pero me recuerda a alma natura. Así es como que del estilo. Me recuerda un poco en sus notas de fondo al barcha. Tampoco es que huele igual o similar, pero como que del estilo. Por ahí hay algunos otros perfumes que tal vez ahorita no recuerdo el momento. Pero esos dos, o sea, son como que del estilo. Si es como que o como que del tipo de calidad de perfumes igual. Entonces, bueno, como les comento, no es para todas las narices. Definitivamente no. No es un perfume juvenil o jovial. No, no lo percibo así. Si te gusta a ti, si tú que eres joven y te gusta este tipo de perfumes, perfecto. Pero luego llegan y me preguntan, ¿es juvenil? ¿Es esto? No, no lo siento que sea un perfume juvenil. Ahora, por otro lado, también sí tiene una potencia buena en su salida. Tiene buena estrela. Su duración bien, bien de 4 o 5 horas. De ahí en más huele, se aprecia, pero poquito, ¿sí? Se va disminuyendo. Pero en general bien. Tiene un costo de 350 pesos más o menos aproximado. Y bueno, ¿qué puedo decir en general? ¿Me gustó el perfume? Sí, sí me gustó. Ideal para otoño-invierno. En mi percepción, así lo siento. Ideal para otoño-invierno. Y no para todas las narices. E ideal para las personas que les gustan los perfumes exóticos o distintos, ¿sí? Bien, pues hasta aquí la reseña de Paraguay Royal. Y bueno, pues me gustaría que si tú ya lo has probado, si ya lo has solido, definitivamente tienes que olerlo antes de comprarlo, ¿sí? Si no estás segura, si te da la inquietud de saber si comprarlo o no, mejor trata de pedir una muestra de alguien que ya lo tenga de olerlo. No, entonces bueno, te sugiero que primero pidas una muestra, trates de olerlo con alguien que ya lo haya comprado, ¿sí? Bien, pues hasta aquí, hasta aquí esta reseña. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios, su pasación en caso de que ya lo conozcan. Y bueno, pues nos vemos después. Gracias. Gracias. Gracias.